Me convertí en un asesino, mato al que siempre pone en mi camino A todo lo vivo lo extermino, mucha gente me tiene miedo por ser Cristino Al saber que las personas se elimino muy fácil Con mis besos me refino que me estoy volviendo a cuidar Ni los pisos, los lamentos no van a funcionar conmigo Y que mis besos nunca podrán escapar Con todas mis armas las voy a atrapar Son un montón de ratas para irme a jugar Las alegres y a poco para experimentar El remolir me recorre la tortura De su sangre y a sus caras llorar Hacerla sufrir sin dejarla descansar Y por último a todas ellas las voy a ejecutar No hay razón para que esto se pueda detener Ven morir a la gente me hace satisfacer Solo es algo que todo el tiempo me gusta hacer Nadie me podrá entender El percibo y la sangre me hace enloquecer Muchas veces no me puedo retener De volver a mi privilegio a mi loco placer Y mis besos me matan se van a complacer